¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez a mi canal de YouTube, pues, normal, ¿no? Mi nombre es Emanuel Terán y, pues, quiero compartir un poco de mi biografía con ustedes. Algo que me pasó hace un día y, pues, este video solamente me animó a hacerlo. Algo que me pasó, pues, de pequeño eso tenía seis años y, pues, fue cuando conocí a un amigo. A él le decían Pepito y algo todo raro. De pequeño, pues, yo le daba mucha confianza a todos mis amigos, amigas, hasta gente mayor. Aún yo le digo a mi hermano menor, ¡Hey! No le des tanta confianza a ese señor, puede pasarte algo. Mira esto, ten en cuenta que ese señor te puede darte algo que puede estar dañado y cualquiera te va a llamar a hacerte daño. Yo me traumé después de eso que a mí me pasó de pequeño y, pues, me encanta proteger mucho a mis hermanos, a Marjorie y Wilfrido y Wilfrán, dijo Pepito. Y, pues, soy muy alegre. Me encanta proteger y me preocupo por las personas y más si son familiares míos. Porque no me gustaría sufrir algo feo, como llorar por una persona y caer en depresión, pues. Ok, esto comienza ya como 2016. Yo tenía seis años. Yo conocí a un chico. Le decían Pepito en el barrio... No me recuerdo. Hola, Herrera, sector La Magdalena. Yo vivo aquí en Cartagena. Aún sigo viviendo en un barrio que se llama Hola, Herrera. Es un barrio muy hermoso. Solamente que su gente, su gente, chicos. Es un barrio muy hermoso. Y de mi vida no me recuerdo tantas cosas. Pero esto que a mí me pasó me marcó mucho. Marcó mi infancia. Marcó todo. Marcó mi existencia. O sea, de grande he pensado como hacer algo muy lindo para esos chicos que han pasado por lo mismo. Chicas, porque hay tantas personas que se pierden pensando que son los únicos. Pensando que, ah, la vida no me quiere. Y pues, entonces yo los quiero venir a animar un poco. Ok, yo era 2016 y yo tenía unos 6 años. Hoy en la actualidad, 2022 tengo 15 años o no sé cuánto tenía en ese entonces. El chico tenía unos 19 años. Le decían Pepito. Yo me llevaba muy bien con él. Yo me llevaba con todos mis amigos. Yo era como que el chico de la calle. Y pues, mi familia es muy conocida en este barrio, La Herrera. Pues, soy una persona muy alegre. Una persona generosa. Solamente que he cambiado al pasar de los años. Me han criticado por el contenido que hago subiendo música. Han tratado de arruinarme. Pues, en las madrugadas no puedo dormir porque pienso mucho en lo que puede pasar en el futuro. Lo que puede pasar al siguiente día. De que me digan algo que me hiera tanto. Porque muchas personas han tratado de arruinarme. Han tratado de arruinar el propósito que Dios ha puesto en mí. Porque yo sé que Dios tiene un gran propósito en mí. Y pues, yo sé que eso se cumplirá. Porque soy una persona muy trabajadora, aunque no lo demuestre. Y una persona muy capaz de asumir responsabilidades. Soy una persona alegre, confiable. En la que puedes contar para lo que sea. He tenido muchos amigos que me han contado sus problemas y lo que les pasa. Pero hoy yo te quiero contarte a ti. Estás viendo este video. Todo lo que me pasó a mi edad de 6 años. Ok, volvimos al 2016. El chico, estábamos jugando normal. Era una noche muy divertida para mí. Estábamos jugando todos entre amigos. Era un grupo como de 30 chicos. Yo era el más pequeño ahí. Porque ya todos estaban mayores. No mentira, el más pequeño era mi hermano. Y luego, el chico se me acerca a mí y me dice. Ey, podemos jugar en mi casa un rato. Tenía 19 años. Yo me quedé como callado. Porque soy una persona que cuando le preguntan algo. Se queda como callada. Y pues, reflexioné. No mentira, yo no reflexioné. Porque era un chico. Y luego, le dije, ah, claro, ok. Porque me estaba invitando a jugar. Y él me decía, vamos, vamos. Yo te muestro mis bicicletas y vamos a mi cuarto. Luego, estuve en su cuarto. Cuando él comienza a tocarme. Que me sentí muy incómodo, por cierto. Su madre estaba como en la cocina. Y como su casa es muy grande aún. Pues, él comenzó a tocarme. Comenzó a hacer cosas que no me esperaba esa noche. Que pasaran. Yo escuchaba que mis amigos jugaban. Yo le decía, eh, podemos salir. Luego, él me dijo, no, vamos a seguir aquí. Él me tocó. Yo traté de levantarme. Y él me empujó. Luego, él me comenzó a desnudarse. Y después, yo comencé a asustarme. Él comenzó después a decirme que me desnudara. Comenzó a tocarme mis partes íntimas. Y luego, a decir muchas cosas. Él, pues, quitó esa confianza que yo tuve por muchos años a todas las personas. Me sentía, en ese momento, incómodo. Me sentía sucio. Me sentía una persona rara. Porque no sabía, en ese momento, lo que estaba pasando. Y, pues, él, después de eso, salió. Y, en ese momento, cuando salimos, estaba lloviendo. Llego a mi casa mojado. Y llorando. Y mi mamá me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo le dije, nada. Solamente que estoy llorando. Y, según yo, como estaba lloviendo, tenía el rostro mojado. Luego, el chico fue a su casa. Fue a su casa. Y mi mamá me preguntaba. Luego, me pegó mucho. Mi mamá me pegó. Porque no le quería responder que me había pasado. Entonces, él, no sé qué estaba haciendo en su casa. Luego, mi mamá me pegó aún más duro. Luego, pues, ahí fue cuando le conté a mi mamá la verdad. Porque ella me sentía lo suficiente maltratado. Lo suficiente sucio. Lo suficiente mentiroso. Y, pues, le dije, mamá, un chico amigo mío abusó de mí. Tiene 19 años. Y no sabía qué había hecho en ese momento. Me sentí tan sucio. Me sentí tan triste. Y, pues, no voy a seguir contando eso. Solamente quiero que te enfoques en esto que pasó. Soy una persona muy alegre. Cuídate. Soy una persona muy feliz. Soy una persona muy confiable. Pero lo que te quiero enseñar es que seas una persona que no le dé confianza a todo el mundo. Míralas bien, pero mira más allá de su rostro. Mira más allá. Mira su corazón. Mira las intenciones que tienen contigo. Mira cómo quieren hacer lo que quieren hacer contigo. Y cómo quieren hacerte daño. Y ahí tú verás si esa amistad te funcionará o no te funcionará. De muy pequeño era alegre. Yo era muy descubridizo. Preguntaba mucho. Pero en ese momento no se me ocurrió preguntar más nada. Sino quedarme callado. Incómodo. Como una basura. Porque así me sentía. Y hoy en día me siento peor. Hoy lloro en la madrugada. Aún me deprimo. Me siento mal. Y veo a esos chicos contando sus historias. Y chicas. En muchos videos. Y pues esto fue lo que me animó a contar. La verdad sobre mi vida. Esta es la verdad más grande que tengo en mi vida. No hay verdad más dolorosa que esta. Que pasé en dos mil dieciséis. Sobre un abuso sexual. El chico hoy en día. Y pues tiene una familia hermosa. La cual si hablo con ellos. Menos con él. Porque se siente incómodo retomar conversación. Y pues solamente te quiero decirte que toma este consejo. Y pues amate. Ama a todos los que te dan consejos. Sé tú mismo. No cambies por lo que la gente te hace o lo que te dice. Porque para muchos eres importante. No te conozco. Pero para mí eres muy importante. Para muchos. Para tu familia. Para amigos. Algunos. Porque no todos te van a amarte como otros. Pero eres muy importante para Dios. Para tu familia. Para amigos. Y para familiares. Y pues para mí también. Eres una persona muy luchadora. Eres. Te mereces todo. Todo ha sido muy bien. Pero sé tú mismo. Ante las críticas de los demás. Aunque te critiquen. Mire se pintó el pelo. Se rapó la ceja. Y eso no le agrada a Dios. Mentira. Dios. Tú eres del agrado de Dios. Aunque te digan lo contrario. Lo que a Dios no le agrada es tu pecado. Y mientras estés arrepentido de corazón. De ese pecado. Tú. Siempre vas a ser amado por Dios. Y Dios nunca se va a alejar de ti. Porque si tienes un propósito. Y si viniste a esta vida. Es porque Dios te ama. Y tiene grandes cosas contigo. Y si quieres. Puedes preguntarle a cualquiera. Te va a decirte. No. Mentira. Lo que dice ese chico. Es solamente para ganar. Yo que sé. Pero. Esta es mi parte. Esto es lo que yo digo. Esto es lo que pienso. Esto es lo que me ha pasado. Y quiero decirte. Eres importante para mí. Para Dios. Y para muchos. Porque si viniste a este mundo. Eres importante para Dios. Gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal. Y dale like. Y reacciona. A los comentarios. Si quieres. Más videos como estos. Muchas gracias. Por ver este video. Me he sentido muy bien. Pues. Diciendo la verdad de mi vida. Gracias chicos.